hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras es un vídeo del top 12 es martes ya tenía un buen rato que no les compartía vídeos de esta serie en la cajita de informaciones de estar dejando el link de algunos vídeos que pudieran interesarles así que por favor pasen y chequen los y en especial los de esta sección de 12 esmaltes y pues como pueden apreciar el título también el tema es 12 es martes muy dark hay hay personas algunos chicas también hay chicos a quienes les encantan los colores dark muy oscuros y muy misteriosos y pues aquí les tengo unas hermosas opciones de algunos esmaltes súper económicos muy accesibles y que pues espero que sean de su agrado y recuerden que no lo hago con el fin de promocionar ningún producto es solamente entretenimiento y pues voy a comenzar para que el vídeo no se haga tan largo y el primero que les muestro es el de la línea de pro color in 60 seconds que es de la línea del catálogo de abón y pues este esmalte contiene 10 mililitros y lleva por nombre intuintive dark es de los esmaltes que secan en un minuto y pues esta tonalidad es así es un color que lleva hay un subtono medio este violeta y también tiene un tono chocolatoso a la vez un tono negro está súper precioso la vez que es un color muy misterioso muy dark que en tus uñas se verían súper padre y estos tonos dark la verdad es que van muy bien con cualquier tipo de piel ya sea una piel muy morena una piel muy blanca resalta también muy bonito los colores y por eso me encantan estos tonos porque no son así como que colores que hay te hacen ver o pálida o te hacen ver más morena es realmente son colores que se llevan muy bien son muy versátiles muy adaptables y pues si eres una chica dark un chico emo que te gustan estos colores o simplemente pues te dejas llevar y te gustan estos tonos créeme que estos que te estoy compartiendo te van a encantar y pues este sería el primero ya saben que el top se trata de 12 esmaltes ahora les voy a mostrar uno que no es este digamos tan negro verdad pero es un tono morado que tiene algo allí miren fíjense qué precioso está tiene unos destellos tiene un glitter en color plata lleva por nombre rockstar es el número 152 es un tono muy dark pero a la vez tiene un toque de misterio un toque muy bonito la verdad aquí se llega a ver como medio azulado pero es un color morado intenso que tiene glitter y chimers en briquitos y que pues la verdad es que se ve muy padre se ve muy padre es un tono dark pero también con un toque ahí medio alegre es un color precioso que estoy segura que te va a encantar y son esmaltes económicos que andan entre 20 30 pesitos también la tercera opción es un esmalte del cat bueno no es el catálogo pero este si hay un catálogo ahí en lo que es la página en internet de ole estos esmaltes que también los encontramos muy fácilmente en los supermercados como walmart y ahorrera y este color es un azul miren un azul bastante intenso también tiene mucho shimmer tiene muchos brillitos y este lleva por nombre copito aunque salió me parece que para la edición de navidad la verdad es que es un color este muy intenso muy dark también quedaría perfecto hay una combinación con unas uñas en color negro y quizás para crear diseños muy este muy misterioso el cuarto tono que les comparto es de los de el catálogo de fuller de la línea de color fun es el tono diamon y este pertenece a los esmaltes metálicos que es un color gris un color acero bastante intenso miren tiene ahí algo de shimmer pero realmente está también muy bonito si llega a verse ahí como que medio rayadito a la hora de su secado es algo que que pues así es este esmalte pero aún así su acabado es precioso miren y con dos capitas queda así y es de los esmaltes de la línea súper económica que encontramos hasta en 20 pesos como quinto esmalte les comparto uno totalmente diferente que es con una tonalidad verde tiene también algo de glitter algo de shimmer este es de sanille y el tono es el número 722 y es que miren en su secado como queda esta uñita tiene ese efecto con el shimmer el glitter encapsulado es un color verde muy misterioso muy dark también muy bonito no así como que un negro triste aburrido no que también tiene un toque ahí divertido y como sexto esmalte es también otro dark pero con un toque ahí también loco chon y es el glitter de color tren que es el tono negro glitter que tiene pues ese efecto también como tipo azucarado hay como esa textura arenosa y miren qué bonito está este diseño se vería súper padre que te parece todas las uñas con el intuitivo y combinas algunas con ese color súper bonito miren la verdad es que están muy chulos estos esmaltes y como séptima opción también del catálogo de fuller les traigo dark denim que es de los de la colección blue jeans si no me equivoco y éste viene así miren es un color entre negro y azulado que también tiene ese toque de shimmer en color plata pareciera que es ahí algo parecido con el que es el de san y jean y jean pero miren se nota la diferencia un azulado y el otro es más verde pero ambos muy bonitos después les comparto de la línea de visu este que también es una belleza es un color negro que tiene bastante shimmer en color dorado me parece que es misteriosa oscuridad no recuerdo bien pero sí es el número 212 este tiene así miren este secado la verdad desde que hoy está muy bonito realmente es un color misterioso en color negro con esos brillitos en color plata como si lo hubiéramos espolvoreado ahí polvitos de oro precioso también muy dark pero también a la vez con un toque hay de elegancia y otro más de la línea de visu este que igual este existe 100% dark hasta su nombre lo dice es el tono van muy vampiresco es el tono número 154 y es que miren qué belleza es un color negro que tiene ese glitter ese shimmer en color rojo y ahí está miren es un color que en el fondo pues se ven negro negro pero tiene esos destellitos esos puntitos rojos que guau de verdad es una chulada y otro similar algo algo similar pero si tiene su diferencia miren porque éste es digamos como que más como más este nocturno pero a la vez con ese toque como elegante como que dark pero también con un toque pues no tan apagado este es el tono magic night que es de la colección de los efectos cosmic de también de esta línea de color fun que a pesar de que pues se ve hay como que muy muy rojito miren en el fondo pues es oscuro muy dark pero con ese efecto de chispas con ese efecto cósmico también muy lindo y después con el número 11 tenemos uno de los de las nuevas colecciones de color fun que es el dark cherry que es entre semi mate no es así completamente brillante pero no es un color 100% mate pero miren este color uva que también tiene ese toque dark muy precioso y que pues a la vez tiene una tendencia chocolatosa pero con ese subtono uva que no se deja perder aquí se ve bastante moradito pero ya fuera de enfoque es como que un chocolate con un subtono uvita color violetita muy bonito también y ya para terminar hermosuras con el número 12 de la línea de margen finis este que se llama black magic que es un color entre negro y en un color acero que miren tiene también bastante chimera y tiene un efecto tipo metálico teca también seca perdón en ese efecto gel muy bonito y que también pues tiene esa tendencia muy dark a mi parecer y pues coméntame ahí en el espacio de los comentarios vaya a la redundancia si te gustó alguno de los que te mostré como los vistes si te gustaría que hiciera una segunda parte de estas tonalidades dark también déjamelo saber o qué esmaltes agregarías tú a este top o cuál es tu esmalte dark favorito o simplemente si no te gustan estos tonos también pues es bien válido y pues espero que hayan disfrutado mucho del vídeo no olviden de regalarme su pulgarcito arriba suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo y pues de antemano mil gracias hermosoras nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye y